Música Señor Jorge Ernesto Barrero ¿Va a hacer las manifestaciones? No soy, no soy ¿Qué Jorge? Ernesto Perdón, tiene razón Pero Jorge era un actor Ernesto Guillermo Barrero ¿Va a pasar acá o quiere hacer la de eso? Bien ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí? Sí, sí, pienso que sí La vida militar La formación militar Tiene un alto componente De estoicismo Es un rasgo característico de la vida militar Y por eso voy a empezar con una cita del maestro Seneca Que me parece apropiado a mis circunstancias No puede hablar de mí Sino de la virtud Y cuando digo injurias a los vicios Las digo en primer lugar a los míos Cuando pudiere Viviré como convenga Y no me apartará de lo bueno Esta malignidad teñida con mucho veneno Ni la ponzoña me impedirá El perseverar en alabar la vida No la que tengo Sino la que conozco Debo tener Ni hará Ni me hará dejar de adorar la virtud Ni de seguirla Aunque tras ella Deba arrastrarme largo trecho Dicho esto Como primer acto Quisiera rendirle Un sincero y profundo homenaje A mi queridísimo amigo El doctor Viola En él están representados también Todos mis amigos Viola a lo largo Es la persona que a lo largo de este juicio Expuso lo mejor de sí Sobre todo las virtudes que lo adornaban Y que por siempre Serán objeto de mi admiración También Quiero homenajear A los muertos Y a los separados de este juicio Víctimas no sólo del paso del tiempo Y de sus males Sino también De las arbitrarias decisiones Que sobre ellos se tomaron También Un homenaje especial Para los asesinados Por el terrorismo Por el terrorismo Montonero Herpiano Y demás organizaciones Criminales Que asolaron A nuestra patria También voy a rendir homenaje A dos defensores Porque esto no merece ser un agradecimiento Sino Sino un verdadero homenaje Que son el doctor Hugo Burgos Y la doctora Evangelina Pérez Mercado Ellos han sido Son objetos de este homenaje Por su honestidad Sus valores Y su coraje Por tantas acechanzas En que han debido moverse Ante la pretensión De una supuesta funcionalidad En perjuicio de sus defendidos Es bien sabido Que ellos no pudieron Acceder a controlar Las pruebas Y testigos Entre otras cosas legales Si optaron Como pretendió La fiscalía Y la querella Fue defender Principios Procesales Fundamentales Lo que los convirtió En verdaderos guardianes De nuestros derechos No les pedí nada Que significara Vulnerar la ley Por sus principios Personales Además de no respetar Su idoneidad Profesional O intelectual Aclaro que la decisión Que ellos tomaron Fue a pedido Entre otros Mío Yo no los amenacé No los amedrenté No los presioné Sob pena de sufrir Un determinado castigo En base a un supuesto Poder incluso Que yo no poseo Y que si así fuese Lo hubiera utilizado Para ponerlos De ejemplo Por su indiscutible Tal actitud Si la hubiera adoptado Además de ineficaz Hubiera significado Un acto de cobardía Frente a quienes No pueden defenderse Por su carácter En su posición De letrados Voy a hacer un breve Comentario Ahora Sobre el terrorismo Muy breve Yo creo que hablar De lo que pasó Ya Es pasado Sino que Tenemos que hablar Del presente París Bruselas Estambul Niza Me exhiben De cualquier comentario Respecto a este Perverso fenómeno Y que Ha merecido Una respuesta Que me suena Conocida Como lo publicó La voz del interior Francia Promete Aniquilar Al estado Islámico Suena Esa palabra Aniquilar Supongo Que Monique Rubén Estará Explicándole A los fanáticos Musulmanes La cuestión De la escuela Francesa Ahora Entre los bombazos Y los tiroteos Y los fusilamientos Porque los franceses No toman prisioneros Ni en Ni en Medio Oriente Ni en Francia Los liquidan Respecto de los hechos De Niza Y extrapolando Lo allí ocurrido A la Argentina Me imagino Que aquí Serían juzgados Los policías Que mataron Al conductor Del camión Aduciendo Entre otras cosas Que se trataba De un pobre Camionero Injustamente Acusado De cometer La monstruosidad Mencionada Esa sería Una Verdadera Extrapolación A lo que Acontece Acá En estos juicios Es una Un pequeño Digreción De esta señora Robén Que realmente Realmente Es Cuando habla Cuando todos Se llenan La boca De colonialismo No entienden Que hay Si hay colonialismo Lo hay De derecha Y de izquierda Esta señora Vino con el verso Y lo repitió Reiteradamente De la escuela Francesa Y del sistema De cuadriculado De las ciudades Para hacer Las operaciones Militares En el instituto Geográfico Militar Hay cartas Topográficas Del año 1909 Que ya están Cuadriculadas Y yo traje Acá Una carta Del año 1950 De la ciudad De Campana Que ya está Cuadriculada Pero claro Como habla Ante un público Que no tiene Por qué Saber Todas estas cosas Esas estupideces Se transforman En santas verdades Gran falsante Ahora quisiera hacer Algunas reflexiones Generales Sobre este juicio Yo supongo Que una condena Sin haber sido Defendido Podría entrar En los anales De la historia Jurídica Argentina Como un hecho Sin precedentes Máxime Cuando todo el tiempo Hemos escuchado Que precisamente Este era un juicio Ajustado a derecho Cosa que yo pongo En duda Por supuesto Al respecto Quiero hacer Mención A un reciente fallo De los jueces De casaciones Locar Ledesma Y Pedro David Tienes en una causa Por corrupción Una de las tantas Que caracterizan Al anterior gobierno Citando a San Agustín Dijeron Un estado Que no se rigiera Por la justicia Se reduciría A una banda De ladrones Por eso Es lo que dice Platón La obra maestra De la injusticia Es parecer justo Sin serlo Respecto de nuestros Acusadores Hay una cuestión De carácter formal Que se ha Digamos Llevado a la práctica Durante todo el juicio Y que Pienso que Algunas Podrían haberse Obviado Por ejemplo Masticar chicle Delante De todas Las personas Utilizar El teléfono Me ha sorprendido Enormemente Que Acá yo he visto Todo el tiempo Mandar mensajes De texto Como si no importara Nada de lo que ocurre Por poner caras Dignas De emoticones Como lo vi Al señor Que está ya Sentado El señor Barbado Respecto de No haga Alusiones Lo que voy a decir Porque cuando habló La semana pasada El señor Padován El señor Lo único que hizo Todo el tiempo Fue reírse Y hacer moriquetas Entonces yo Hablo de las formalidades Del juicio Que deberían Todos respetar No voy a Extenderme En analizar Un término Como lágrimas De objetividad No me voy a extender En hacer ese análisis Porque es imposible Hacer El análisis De semejante Frase Que se ha pronunciado Acá Para sustentar Una actitud Emocional Sobre el trío Acusador Oficial Este No voy a entrar En toda la cantidad De detalles Que ya fueron Por demás abundantes Los que han hecho Los defensores públicos Pero si les voy a Formular un cargo Que es haber No haber Sido Fieles Haber sido Infieles Porque ¿Cómo debemos Llamar Si no A quienes No fueron Fieles A la constitución A las leyes Y a la ley Del ministerio Público Pero además Por ejemplo El 24 de marzo Estuvieron Haciendo Algo Que Es Participar En actos Conmemorativos En Río Ceballos Por ejemplo Haciendo Realizando Actividades Señor presidente Señor presidente ¿Qué tiene que ver Eso con las últimas palabras Mostrar fotografías Que no sabemos Que no sabemos Que son Por favor doctor Se trata de una última Manifestación No de No de Crítica Ni emociones personales A ninguno de los Actores Por sensar Señor presidente De la misma manera Que la señora Defensora Dijo Que teníamos que ir A la defensoría Que vaya A la calle A la calle Perú Y que hagan La lucha Que hay que hacer Doctor Por favor Por favor Está en uso De la última palabra El señor Refeiro Y le pido Que se contriña Al objeto Por favor Silencio Doctor Por favor Redúquese A hacer La última Manifestación Que la ley Le otorga No es una crítica Personal Ni alusiones Individuales A cada uno De los actores Procesuales Que seguramente Usted la tendrá O no Justificado Pero que no esté Este el momento Para hacerlo Doctor Mire Yo lo único Que le puedo decir En este momento Es unas viejas palabras Del sabio Doctor Cormillor El que te enoja Te gana Acá me tienen que bancar Como yo tuve que bancarme Toda la cantidad De improperios Y barbaridades Que han dicho De cada uno De nosotros Y yo estoy diciendo Una cosa Que es totalmente Superficial No digo Pero que no tiene Que ver Con el objeto Procesual De este juicio Que han hecho Los fiscales En su vida Privada Si han hablado No han hablado En otro lugar O los defensores O incluso Los jueces No tiene que ver Con el objeto Procesual De este juicio Barreiro En ese sentido Le digo Por favor Que omita Ese tipo De alusiones No, no Fue ese solo comentario Respecto al Lamentablemente Ausente Joven Trota Él fue Quien me trató De mentiroso Quizás porque El ladrón Piensa que Todos son De su condición Y eso es Lo que tengo Que pensar Por ejemplo Acá se tocó El tema Reiteradamente Del terrorismo De Estado Particularmente El joven Trota Ha hecho Mucho uso De ese término Que tiene Un valor Mediático X Pero ya que Hablamos De Terrorismo De Estado No deberíamos Dejar pasar El recuerdo De la gobernación Del doctor Obregón Cano Que asumió El 25 de mayo De 1973 Hasta el 22 de febrero De 1974 En ese interín Se produjeron Cien Atentados Con muertes Secuestros Bombas Pérdida De bienes Etcétera Y nunca Nadie Habla de eso Y Obregón Cano Fue miembro De la conducción Nacional De montoneros Como Es público Y notorio A el Estado Con la conducción Públicamente De montoneros Eso fue Terrorismo De Estado En todo caso Por lo demás Todos se preocupan De hablar Del navarrazo Pero todos se olvidan De que fue Echado Obregón Cano Por un decreto Firmado Como diría El doctor Pache Por mi general Y eso No hay que olvidarlo No fue Una cosa Que cayó Del cielo Lo echó El general Perón Porque en Córdoba Había terrorismo De Estado Y ese fue El huevo De la serpiente De todo lo que Ocurrió después Porque acá En ese periodo Se instaló La conducción Del ERP Se instaló La conducción De montoneros Y hacían Y deshacían Lo que querían En la provincia De Córdoba Respecto De otros Acusadores Como hay uno De ellos Que les gusta Comentar Misceláneas De los acusados Yo me Me permito Hacer una Hay uno De ellos Que se jactó De ser integrante Del ERP Y que Sin escalas Termina Tres años Después Haciendo el servicio Militar En el hospital Militar De Córdoba Destino Privilegiado Para pocos Para pocos Ir al hospital Militar En ese En ese momento En el ejército Era Yo diría Un acomodo Difícil de conseguir Eso es una realidad Ahora ¿Qué pasó? No lo No lo No lo conocía Los P3 Los encapuchados No sé Es un Es un Es un enigma Señor Hacer manifestaciones Relativas a este juicio Y consideraciones Sobre su defensa Pero no No críticas O comentarios Sobre otros actores Procesales Que usted podrá hacerlas Si le gusta En otro lugar Pero no en esta audiencia Por ejemplo Fíjese una cosa Acá se ha hablado De los 33 orientales Y se ha hecho Una Alabanza De ese grupo De oficiales Que supuestamente Fueron echados Del ejército Y que Han sido Encumbrados No por ellos Porque conozco A muchos de ellos Han sido Encumbrados A la categoría De héroes A quien le conviene Por quien le convienga Pero hay un artículo Del año 2010 El 6 de Del 6 de noviembre Página 12 Donde habla El doble agente Verbisky De los 33 orientales En un artículo Que se llama La Cruz de los 33 Y yo tengo Que aclarar esto Porque esto Se habló acá Se habló de eso Precisamente Acá subió El señor Urien Uno de ellos Y se habló de él Como si fuese Un gran héroe Y el artículo De Verbisky Dice todo lo contrario De ellos Dice Es constante El agradecimiento A la formación Católica Por haber Podido aplicar Los métodos Dispuestos Por el ejército Para la denominada Guerra contra la subversión Varios Confiesan Haber cometido Crímenes horrendos Que alegan En su favor Pese a esta Humillación De tipo soviético A ninguno Se le permitió Seguir en actividad Y están Todos los argumentos Acá Que esgrimieron Esta gente En sus reclamos Por el pase A retiro Donde Cuando uno Los lee La verdad Yo me siento De izquierda Entonces ¿Qué quiero decir Con esto? Que es Son todas Maniobras Retóricas Que se hacen Para confundir A los jueces Que no tienen Por qué saber esto No tienen Por qué saber Entonces Se fueron A una determinada Idea De un determinado Testimonio Que en definitiva No era Esas personas No eran Lo que se dice Acá Que fueron El caso De Urien En el reclamo Urien dice Dios Es el único Que puede Juzgar mi conducta Dijo Al rechazar La calificación Del pase A retiro El teniente Primero Urien Y Permis Que lo destroza Entonces ¿En qué quedamos? En qué Acá está Y es más Permis Que se practica Mucho más En el libro La mano izquierda De Dios Sobre esto Pero resulta Que acá Nos venden Otra cosa Y así ha ocurrido Con un montón De cosas Por eso Utilizo esto Como un ejemplo Porque son Formas De disuadir A personas Que no conocen Miles de cosas De la historia Pero también Me doy por aludido Si Por un comentario Que se hizo acá La semana pasada O la anterior Respecto De una denuncia Que habría Formulado Un imputado Ante la Secretaría De Derechos Humanos No se nombra Al imputado Ni se habla De qué tipo De denuncia Es Yo fui el que hizo No una denuncia Yo hice un informe Al Secretario De Derechos Humanos Sería interesante Saber Qué dice el informe Que yo mandé Sería interesante Saber Hubiera sido interesante Que él lo aclarara Porque ocurrió acá En una audiencia Hace pocos días Meses Un par de meses atrás Donde se dijo Luego de hablar De los imputados Oriundos del pueblo De San Agustín Se dijo acá En la audiencia Bien podríamos decir Que San Agustín Podría ser La capital provincial De la tortura Cosa que Incluso me llama La atención Que no haya merecido Algún tipo de observación Porque Qué tiene que ver Este juicio Como usted dice Con un agravio A una localidad Entera De Córdoba Qué tiene que ver Incluso eso provocó Que dentro Del consejo Deliberante De San Agustín Hubiera una moción De repudio De un grupo De concejales Eso fue lo que yo Notifiqué A la Secretaría De Derechos Humanos Por eso me doy Por aludido Porque acá se mencionó Ese informe Entonces yo Amplío Lo que puse En el informe Y además hice Otro informe más Sobre La abogada Obsesiva Que también Está acá Está en la Procuración Penitenciaria No defiende No se ocupa No, no Son informes Yo estoy hablando De los informes Sin hacer calificación Si se hablaron Yo no califiqué Presidente Si, cuando habla De obsesiva Está haciendo No, eso lo dijo El abogado Su compañero de equipo Lo dijo Ese término Obsesiva Es de él Busque la versión Taquigráfica Y ahí la va a ver No voy a inventar nada Así que espero Que el gobernador Ya que No hay ninguna actitud Por parte De quien ha agraviado De hacer un desagravio Que el gobernador Que quiere tanto A la provincia Por ahí puede hacer El desagravio De esta localidad De gente Trabajadera Humilde Laboriosa Honesta Y que vive Muy Muy Este Del fruto De su trabajo Y frugalmente Porque es una Zona No muy Este Privilegiada Por la naturaleza Después tengo Algunos Comentarios Que vale la pena Repasar rapidamente Por ejemplo En el alegato Del fiscal Estrasera En el juicio De los comandantes Él habló Y relacionó A los comandantes En su alegato final Relacionó a los comandantes Con el Séptimo Círculo Del Infierno De la Divina Comedia Que es el El círculo Donde van a parar Los violentos Lo cual a mí Me hizo reflexionar Y me hizo pensar Cuántos Podrían ir a parar Al noveno Que es el peor De todos Es el último Que es el peor De los castigos Y que es El que merecen Aquellos Que engañan A quienes Creyeron en ellos El militarismo El militarismo Es una exageración Y una deformación De las formas militares Que pueden derivar En formas más complejas Que incluyen Hasta el control Del poder político De una comunidad Podría usar Una analogía Que sería El justicialismo Pero no La ideología Política No sería Una deformación Del poder De los jueces Que puedan Poner en peligro Por acción O omisión El destino De una comunidad Porque en definitiva Tal como señala Montesquieu Una injusticia Hecha a un individuo Es una amenaza Hecha a toda la sociedad En ese escenario Quiero traer Hacer referencia A un trabajo De la doctora Silvia Marco Tullio Una distinguida Ex camarista En lo criminal De la ciudad De Río Cuarto Quien es autora De este ensayo Que se llama Lesa Juicios de lesa Humanidad Sobre el baricato De los jueces O comisión De delitos De lesa Humanidad Por los tres Poderes Es muy interesante Es una obra Nueva Que está circulando Mucho Porque hace planteos Novedosos Allí fundamenta Que los jueces Y fiscales Podrían rendir Judicialmente Cuentas Por el modo En que condujeron Los procesos Las sentencias Y dictámenes Que produjeron En las causas Denominadas De lesa Humanidad Enfoque Novedoso Por eso Traigo a colación Ya que acá Se habla tanto De los juicios De Nuremberg En Nuremberg Doce juicios El tercero Fue a los jueces Y a los fiscales Así que todo es posible Bueno Voy a pasar A una lista De agradecimientos Quiero agradecer A la justicia Por agravar Los padecimientos Físicos Que padezco Además de los propios De la edad Debido a las Ilegales prórrogas De la prisión Preventiva Que sufro Porque me sirvieron Para tomar Conciencia De mi prematura Finitud Y ponerme a prueba Frente a mis propias Debilidades Lo que me permite Lo que me permite Me habilita A saber A saber A saber lo que es La iniquidad Gracias a la justicia Por las privaciones Recibidas Recibidas No dejaron No dejaron Nada por corromper Y lo que es más grave Es haberlo hecho En el ámbito De la propia justicia Gracias Gracias por haber hecho que mi querida, queridísima y noble compañera de toda la vida, junto con sus compañeras luchadoras, se haya transformada en un referente de nuestros derechos humanos. Silencio, por favor. Ellos, ellas, hicieron de mi causa la suya, superando con creces a mis propias fuerzas y sufriendo la peor de las vilezas, al ser perseguida, como mi hija Irene, por falsarios, cobardes e inescrupulosos. Porque cometer una injusticia es peor que padecerla. Por esa razón, a veces es bueno reflexionar sobre los viejos dichos. Es importante que el juez sea un señor. Y si hace más, sabe de lo que es, entonces mejor. Silencio, por favor. Por último, para terminar, me voy a repetir a los actos centrales del 9 de julio. He tenido la emoción sin par de ver desfilar después de mucho tiempo a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, aclamadas por miles de personas. Pero también lo hicieron los gloriosos combatientes de Malvinas, los de la Operativa Independencia y los de la Tablada, muchos de ellos amigos y camaradas de lucha en el monte y la ciudad. Incluso, varios de ellos acusados o condenados por estos ilícuos juicios. Por eso, estoy seguro que tarde o temprano, también nos verán a muchos de nosotros desfilando orgullosamente frente al pueblo de nuestra querida patria. Y así, por fin, las sombras tenebrosas del efímero relato serán borradas por el sol perenne de la historia. ¡Suscríbete al canal!